Tranquilo bro, eres muy bueno Me gusta Tienes que llegues de alguna manera, ¿vale? O sea, que tu vuelo ese haya sido gol Me parece una barbaridad, ¿eh? Me parece Me parece espectacular que eso Haya sido gol Que arduo Me he chatado, bro Joder, bro Mira esto No Y se parte la polla, ¿no? Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular En los vídeos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como en los directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario Me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita Y es literalmente darle un botón Es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos Para que os disfrutéis tanto Como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores Antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita Que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros Dadle like Y disfrutad del vídeo ¿Cómo me entraban a mí? En verdad unos tacos, ¿eh? Taco al fallo Unos tacos Con una resaca Primera partida Yo creo que Hoy va a ser un buen día No sé por qué Tengo la sensación Los dos con resaca Bueno, yo casi no tengo ya Porque es de noche, ¿sabes? Pero Claro Pero Pinta bien, bro Los dos sin jugar prácticamente En tres días Nah Hoy va a ser un gran día Nah, de locos, ¿eh? Ahí está Qué buen día, bro Qué buen día tiene Hoy apunta a ser un día espectacular Un día glorioso, ¿eh? Sí, sí, sí Lo acabo de ver, ¿eh? Lo acabo de notar, ¿no? Gran de mano Vale, me voy a centrar, ¿vale? En el full victorias Confía Ok Mira, ahí hay el primer gol Un vuelo de acartonao, ¿eh? Te entiendo perfectamente, bro No, espera, bro Es que Tengo algo en la boca Y no es una polla, bro Oda de Shishiniko Era por los 20 bits Espera, dime Que tengo algo en la boca Y no es una polla Qué rico Venga, este boost es mío Tranquilo, bro Qué bien Dejo el boost Dejo el boost No, no, no Yo agarro el de Yus, ¿eh? Es que es gilipollas, en verdad Qué bueno Estoy humilde, la verdad No, de verdad Estoy tan bajo Que yo creo que vamos a subir puntos En el, ¿eh? La última vez Eras casi 2000, ¿no? Sí, pero bajé con Adam, bro Claro, jugando con alguien Peor que yo, normal, bro Pinch Uy, qué tirito ¿Tengo fake? ¿Tengo fake? ¿Tengo fake hasta ti, eh? Te dejo el boost No me ha gustado, eh No me ha gustado, eh, bro Lo has robado, lo has robado, es verdad Sí No te do boost, eh Faking Estoy muy descu... Hoy no me va el cerebro, eh Te lo juro, eh Tranquilo, bro No pasa nada, bro Tú juegas más que dual view Como que juego más Humo Oh Dame todo, dame todo Bien, qué bien, bro Bueno, qué broma, te has cagado, eh No, no me he cagado, la verdad Porque ni lo he visto, bro Estaba muerto Hola, Marcos Tengo que responder en Instagram, de verdad Llevo un par de días que no he respondido a nadie, 200, bro Si no te respondió Yo no respondo a nadie, bro Solo a las minitas Solo cuando veo una foto de perfil con un buen culo Ahí no respondo, bro ¿Cómo tiene que ser? Este tío sabe Un par de tetovic Mira Que no me ha... Me acaban de robar Oye, pero, 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 pero Escúchame Déjame ver la repetición No skipes Vamos a presenciar Como esto no es reset Pero Pero me han dado Te robaron el juego, bro Como te robaron dos finales de la R2 No, ahí no me robaron Ahí me humillaron, eh Ahí me humillaron, eh Bro, te lo juro Estoy jugando en automático Estamos Pero sabes lo mejor de todo Que vamos a ganar todas las partidas, nene Si, si, si Yo tengo un jet, bro Y siempre está en piloto automático Así que Que bien Me gusta esto en mí, bro Oye, bro Ha estado feo, eh Yo lo llevo primero, bro Venga, toda tuya La bloqueo, este se da a comer Un poco fuerza, eh Un poco fuerza, bro Este se da a comer otra vez Me ha enganchado, bien enganchado Un saludo a Costa Rica Un saludo a Costa Rica Qué rico Qué costada más rica Sí Pero tú eres tonto, ¿no? Perdón, era una broma, tío No, no, es que vuelves a hacer un chiste así de malo Y te voy a desmatar, eh Fortnite Mientras que sean Fortnite Sí, sí, sí Te ha cagao, eh Tengo un poco, Álvaro ¿Has visto? Tengo un por culo este ¿Me dio? Sí Le he tenido que dar así, eh Pasa, no, pero me lo follo ¡Ay! Pero es como no lo he dado, tío De verdad Tengo dos ojos buggeados Tengo un buco, eh Casi te lo follas por el culito, eh Sí Que se tire me toco la polla Venga, suelta factos No tengo boost ¡Ay, te lo ha bloqueado el cerdo! Muchas gracias por los 20 bits, eh Es que un bit no se enoja Eso es correcto, eh Grande, Tori Gracias por el prime, guapo Acabo de escuchar No me has matado, eh ¿Cómo? He escuchado un... No 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 sé ¿Te gusta cómo le has muerto, bro? ¿Qué más lo ha hecho? Allá voy Tabo Espero que te la gané Hostias, hostias Estás fuerte, eh Pero eso no son factos Eso, 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 eso es Eso es muy funable, eh ¿Qué dijo? Espera, ahora Oye Espera, espera, espera Ahora, ahora, ahora Ya lo he visto, bro Ya lo he visto, bro Ya lo he visto, bro No, funny No, funny Respeten A ver, funny es, bro Pero Respeten, bro Respeten Venga Toma, hostia, tú Toma Te cambia de... Te la paso, te la paso Encima que te la regalo Soy una mierda, eh Eres una puta mierda, eh, bro Te amo Te amo Psycho No, pa' mí, pa' mí Izquierda Toma Cuidado ahí con la cadera, eh Psycho Ok, mirad Hoy estoy como muy desconectado, eh Hoy estoy muy... Yo sé que estoy piloto automático, hoy No, yo estoy piloto automático, bro Es mi primera No he jugado nada Y vengo con resaca más que... Coño, que me han chocado No puedo más, eh No puedo más No, sí puedes, sí puedes ¿Qué puedes con todo? Que puedes con todo Sigue, sigue Venga, le robo el bus Tonto, payaso Yo he pegado otro Le he querido hacer ahí la culebriña, eh Cuidado, eh Cuidado con esa, bro Con el señor Ronaldinho Bueno, no se voy a dar, eh Este tampoco Bueno, mal Posterior al escuadrón, bro Como Roberto Cádiz Eso correctaba aquí, eh Grande, Raúl Pero tú vives en Cádiz, ¿no? O sea, en plan Si todo el día me dices Que estás un saludo desde Cádiz Siempre estás en Cádiz, ¿no? Qué grande Hola, Oti Tonto, bro Tonto, bro Llego yo Está bien, bro ¿Quieres ver un tiro? ¿Tabo? Ni double, ni tiro, eh Te ha gustado, eh Derecha Ahí va, eh Cúsate, nene Vamos, eh Sí, sí, sí Métela, métela No, no, no Ahora Qué bien, bro Bueno, primera partida Primera victoria Ojo, oí cositas, eh Oí cositas Vamos a ver cómo funciona esto, nene Contra dos mismos Me van a tirar la Conex Es que no se han tirado la Conex O sea Está muteado, creo, nene No, estoy calladito Pues no, pues ha llegado el tío No, tu puta madre Me va a robar ese boost, bro ¿Veas tú? Sí Te la dejo fácil, bro Easy Hostia, te boludo, bro Vaya puto, prillame Pero ahora he ido el chat, un momento O sea, he dado donación Pinche Joder, bro Me ha bupeado Qué golas Bro, me ha reventado Eso va a ser gol No, no, no No es gol, no es gol Tranquilo Tranquilo, no es gol No, no es gol, bro Frenkie Sí llego, eh Espera Gracias por el 20 de chichinico Estoy en una realidad alterna Estoy, ¿qué? Ojito Joder Yo no Oh, paso medio y gol, eh Qué golas Pero, ¿contra quién estamos jugando, bro? Que aquí de en todo, bro Y yo estoy ahora aquí Estoy sudadera Estoy como coplanta, bro Estamos contra el Stor Grupo a 27 y Rodri Ya te abre entonces, eh Buena demo, eh Gracias, bro El que la busca la persigue Ay Otra demo, ¿qué, bro? Venga, bro Joder, bro, me ha tirado para allá Y a dos bustos, al menos Y la salvo, bro No sé saltar, bro No pillas bustos No Oh, my God Pero he fallado Wait, Dash, ¿qué me pasa? Tranquilo, bro Eres muy bueno Tengo gusto Tengo que llegues de alguna manera, ¿vale? O sea, que tu vuelo ese Haya sido gol Me parece una barbaridad, eh Me parece, me parece espectacular que eso Haya sido gol Qué arme, bro He chetado, bro ¿Qué es lo cheto, bro? He subido en 3s, eh Ya soy top 100 He chetado, bro He jugado con Nescafi Nada, bella, que no llego, bro Con mi equipo de la RLCS, bro Ah, que se han empujado y por eso ha llegado Están a otro nivel, bro ¿Quieres ir primero o voy yo? Vete tú, vete tú, bro Bro, ¿cómo aprendo, eh? ¿Has visto? Gracias por hacerme más bueno en Rocket League De nada, bro, 5 pavos Decides turpa 27, ¿no tú? 5 pavos, bro Puta madre me va a cobrar 5 pavos, eh Te lo come Joder, bro Espera esto, eh No Y se parte la polla, bobo, eh, ¿no? ¿Cómo? Pues la alegría Claro que sí Si tú estás feliz, yo también Pero claro que sí Sin problema Vamos ahí Vamos ahí Yo no Los puntos vienen y van Pero las risas Cuidado, eh Las risas Las putas van y vienen Pero las escogidas nunca se detienen, bro Eso es verdad, eh Facto del día No Perdón, yo también Dale a tu cuerpo, le diría, Magdalena Qué bien Qué bien, me lo estoy pasando Qué divertido Qué divertido Qué salvadona, eh Qué divertido este juego ¿Nos somos las palabras, nene, o qué? Sí, una, bro Nos hacemos pros de ahí, bro Venga, cartonado No venga a ir, eh Tu puta madre a Zorbia, tío Viene, mete a gol, tío Ok Espera, solo estaba esperando que lo dijeras, eh Estás bien, bro Como, bro, te me ha pasado Pogo Qué buen pogo, bro Lo estás rompiendo ahora mismo Sí El actor peste Estoy a Una bachaseada más De decirle que me cago en toda su puta madre Y tú en su puta familia ¿Cómo lo ves? Psycho ¿Cómo que psycho? Si eso es un poco, bro Otro cagazo, bro Es que voy todo cagazo, pero ¿Cómo va esto? Bro, what the fuck ¿Por qué va tan mal, tío? Qué asco de servers, tío Qué asco de juegos, ¿no? En general, sí, de verdad Yo creo que nos deberíamos ir al CSGO Porque ahí, cuidado con las cajas, eh Nos chetamos, eh, con el dinero Cuidadito Este juego va a pillar el pavo ese Bro, pero, ¿por qué le vuelve a dar? Lo único que hizo fue joder a su team Fake Pero es que es para todo esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos Bro, what the fuck El otro tipo no ha saltado ni nada, bro No, no, ha hecho un ice in the veins, eh Mannequin challenge Bro, what the fuck Ha hecho un mannequin challenge de la hostia Mira, se la llega a parar Porque se empujan Yo cojo, me bajo dos pantalones Y me voy Qué rico, eh Yo quiero ver eso No te gobo, bro Bro, y me roba todos los putos pads, bro Te he pegado, al menos ¿Puedes pillar ese? Eh, eh No Este pad, sí Tranquilo, mira, con calma No es que meto bus Ahí está, bro Te la ha regalado Se va, eh Tío Aprendí ese pelote real, eh ¿Has visto? Venga Todo esto ha aprendido en el Negrative, eh Puta madre si he aprendido en el Negrative, eh Otro, otro Toma Voy a tirar mi a la bro No, tranquilo No se espera el chase ¿Qué quieres que haga, bro? Normal, normal Voy a hacer ver qué hace el Spanish Ahí está, se me han creído Sí, el boost Oye, bro, eso es todo duro, eh Me cago en tu puta madre, eh ¿Pero con quién hablas, bro? ¿Estás hablando conmigo? ¿Contigo, bro? ¿Me has hablado a mí? Madre mía, estoy en modo tanta Espérate, espérate Que me va muy bien, amor Sí A ver ¿Qué hace, bro? ¿Estás listo? Saci el ClipChat A ver Perfecto Me gustó el pase, eh No, que fake Oh Qué bien, volver Qué mierda Oye, eres un hijo de puta, eh Yo no me he dado, eh No me he dado No, eres un hijo de puta, tú, eh Yo no me he dado, coño Me cago en tu puta madre ¿Qué te pasa? No me puedo meter, bro No habrá ángulo Me voy, voy No quiero saber nada Toma, bro Oh, la ganaste Me he chido Me cago en mi puta madre Lo tiras ahí Te cojo, eh Ayuda No eres un puto troll, bro ¿Ayuda? Ahí está, bro Te la he regalado Puta puta Voy a puto Me tiro, eh Me tiro yo, eh Ok Se me está crashando el cerebro, eh Ayuda ¿Pero tiene boost? No, no, ya no tengo mucho, eh No lo hago yo, entonces Perfecto, voy a hostia, medio abajo Joder, el rajo otra vez ¿Lo veas tú? No, no, ahora sí Muy esforzado, eh Qué bien Yo sigo luchando por tu sueño, bro Y a esa Sí, la tengo ¿Qué hace el pedazo de retran? No tengo reset, bro No tengo reset, bro Yo lo sé, yo lo sé Yo sé que no lo tenías Por eso te he dicho buen reset Estoy zen, bro Vamos ahí, coño Mis 10 puntos otra vez Qué bueno soy Por favor, qué gutito tengo Qué rico, eh ¿Has visto? No puedo más, eh ¿Has visto qué gutito? No puedo más Siete salgadas Me gusta otro Y de verdad, no, no Confianza, ¿no? Pendejo de mierda No, no, ahí no Hay confianza, bro Hay que ser honesto en esta vida Ah, ¿no? Buen pase Tu puta madre, buen pase, eh Me voy a meter por un buen pase de línea de coca, eh Qué rico Pero what the fuck Qué rico Cuidado con el toquecillo ahí, travieso, eh Toque de mierda, bro La verdad, el pase El pase de tres cuartos de gol Si me preguntan por ahí, eh El pase medio gol, eh Sí Ese toque de mierda Mierda eres tú Perdón, perdón La pongo derecha ¿Qué pasaste? Sí Acádate que va directo, bro Vaya derecha de mierda, eh Has reaccionado con D-Day, eh No, cállate No, pues D-Day tengo en el puto ping Subnormal Toma, leo un piado, bro Está ahí, eh Espérate, espérate Has visto la parte Bro Joder, bro Que toques Ah, bro Confianza, bro You're living in me ¿Lo voy a matar? No, no No lo voy a matar Es que Quítate, bro Es que viene este tipo Bro ¿Me puedes dejar de matar Pedazo de retrasado? No tengo bus, ¿vale? Ahí está mi trabajo Preguntan Esto es gol, eh Nuestro ¿Estás listo? Sí, nuestro Atento, eh No estás listo You're not ready for this Pero no me has matado, bro No pasa nada Yo estoy muy seguro Le he hecho no saltar, eh Estás comido la pared Que me he visto yo Estaba... ¿A qué sabía? ¿Estaba buena? Estaba una pollita, eh ¿Qué te has comido la pared? Haz fake, haz fake, haz fake Dale, dale Quiero que me la pases bien, eh Joder, bro ¿Estás bien, bro? He hecho la de quedarme quieto Y el tío siguió recto El gilipollas Si que no entiendo Lo he visto ir recto, eh No me he movido Y el tío siguió recto Nada igual Se me ha sudado cuatro pollas Todo el gilipollas ¿Me dio? Es free Muy free no era, eh, bro Ay, Dios mío No, me ha quitado el bus, bro Es que no sé volar La verdad, se me ha olvidado ¿Puedes dejar un balón, bro? No Aquí viene, bro Es que de verdad, bro Son imbéciles Hostias, que repadada Hostias, que repadada Hostias, que repadada Gracias, bro Gracias, gracias Gracias Ya, ya No te preocupes, bro No puedo poner el demás ya ¿A dónde raro? A mí también Un bounty, ¿vale? Me irá por boost Hostias, que repadada A ver, me la podría haber parado De verdad No te lo voy a engañar La verdad es que no me apetecía saltar Oye, otra vez el debate Ese pavo, tío Puto pesado ese de mierda Oye, ¿me puedes dejar la puta bocha? Era pinch ¡Cállate! ¡Cállate! Ya ¿Me tienes estos los putos huevos, bro? No sé volar Ayuda Joder Espabila, tonto Arriba ¿Sí? Esbri, esbri, esbri Esbri Bro, no veía, no veía, bro Te lo pido, bro Bro, no veía, no veía Pero es muy malo Pero es muy malo Pedazo de mierda, bro Pero es muy malo, eh ¿Sabes quién es muy malo también, bro? ¿El qué, bro? No lo voy a decir Toma Qué golazo, eh A ver He puesto el culito, eh Qué va a ver, tío Cuidado 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 Ese drifting es peligroso ¿A mí? ¿Otra? Todazo, bro Cállate Toma Subnormal Fri Bro, no ha venido, bro What the fuck Es que Están jugando Vamos a entrar para México, bro He visto que se volvió Qué barbaridad Eh, eh, eh Es que además Me has chutado de medio, eh Tú Voy a ir a probar Me voy a pegar Voy yo, ¿vale? Vale Va a venir, eh Bro, es que Quita, quita Aparta, aparta Aparta Que te apartes, coño Ya me ha jodido Mira, open Un pase, bro ¿Ves cómo asisto, bro? Qué bueno eres, bro Bro, joder Es que soy un jugador Colectivo, bro Humildad Humildad Tu apellido, eh Humildad Claro, bro Oipo Oipo Dirraguea, eh Y le ha dicho Boosted, eh Me llama Boosted, eh Dale, pásamela Toma Perfecto Muy buen duck Toma, bro Te la para Lo que me va a parar Va a ser la polla, eh Dejale, dejale, dejale No Se pincha en cuidad Oh ¿Eres evampu, o qué? Sí Evan, mierdas Que te me ha querido parar, eh Que te he visto yo, eh No, no, no Espectacular Que ganemos Que valorial Que bueno Que tiraco, bro Gracias En principio Algo muy grande, eh Que bien Nos fuimos Bueno, ganen Esto es un día triste, eh Ganen, eh Sí, siempre llego, bro ¿Y otra? Es momento de hacerlo, ¿no? Qué pena A mí me lo he dado, eh Voy a ir, me da igual Te la has pelado Te la has pelado una barbaridad ¿Por qué no ha muerto, tío? Es que ahora se va a parar, bro ¿Por qué no ha muerto? ¿Qué es ese vuelo, bro? ¡Cállate! Está bien, bro Es normal Yo sé que no estoy bien, eh Pásamela Toma ¿Has visto cómo juego con la mente de los rivales? ¡Qué tiro, no! ¡Qué tirito, eh! ¡Qué tirito! ¡Hostia! ¡Cállate! ¿Cómo la rozo, bro? Mira ¡Alexus! Buen tirito, la verdad Ha sido buen gol ¡Qué rico, eh! Bien, ¿y a ti, Guish? ¿Te la chupo? ¡Qué rico! Venga, eres tú contra el mundo, estoy ¡Holy shit! ¡Hoy a puto pepo, tú! ¡Hoy a misión, había pego a ese tío! ¡Opa! 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 ¡Claro, que se ve a la fecha de todo el ataque, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Soy muy bueno, bro! ¡Mira! Buen tirito, otra vez Buen fake, eh Está sacando tu prime, eh Tus pasitos prohibidos, eh ¡No cuelda! ¡No cuelda eso, eh! ¡Te lo han dicho, eh! ¡Hobby, 700 better than you! ¿Está qué? Ahí está La negra, tío, es mejor que steak, bro Comprobado ¿Me hago un paradón? ¿Qué es lo único que he tenido que hacer? Toma, pase ¿Está bien, bro? ¿Quieres vendas? ¡Dale, pásala! ¡Que no tengo buff, bro! Eres un normal, tú, ¿no? ¿Pero por qué no has ido a petar? Era dos para uno Toma ¿Psycho? No, no, no estoy Faking ¡Lo follas! ¡Párate la parte! ¡No la metas! No, bro, quería hacer algo Pero mejor no, eh ¡Y se van! Ahí va a poner algo Victoria fácil, la verdad Que te jodan Estoy igual, bro Me siento devastado, eh Estoy reventado hoy, bro A mí me duele la cabeza, bro O sea, que gana la última, ¿vale? No nos podemos ir perdiendo Vale, bro Si ganamos un steak Me da 100 pavos, ¿va? Sí, tú putas en Fortnite No, 100 pavos No, no, no No, no, no No, no, no Estás bien, bro Me ha llevado, eh Me hago el creo Al palo Me hago en todo, bro ¿Verdad? ¿A mí? Me ves Me estás viendo ahora mismo Me estás viendo literal No sé si No sé qué vas a hacer La verdad No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Asalta, bro Es open Como lo cascas, eh Visto Que madre deudao, bro No sé hacer nada Depende Que sea una jugada A Bumpo Yo, bro Porque el otro me ha aburado Estás tú, ¿no? ¿Hola? Sí, bro Aquí estoy ¿Qué tal? Madre mía No, no estoy nada bien Oh Mira, me voy a ir para atrás Porque no quiero saber nada Otro gagazo ¿Qué paradonte vas a hacer, bro? Bueno, me acabo de hacer un fistío Curioso ¿Cómo te la paso, bro? What the fuck Has huido de mí, eh ¿Ha hecho el maniquí challenge, eh? Sí, sí, sí Se ha quedado quieto La pongo derecha pa' ti, bro Dale, bro Atento, eh Me voy a ganar de un kear Y me pongo listo Tengo cero Qué bueno, bro One by one boost ¿Cómo te da pasa, bro? No le da bien, bro Qué gola sube a meter, eh No, no, no Pinch ¿Qué hago el otro? No tengo boost ¿Qué ha pasado porque no tengo boost? ¿Lo he misado? Psycho Qué bien, bro Qué buen psycho Qué buen boost, bro Pero es que sí entra, bro No, team No, no, team no Si te me giras en la puta cara Pa' meter un pepo al otro lado Es que me va a ser go Es que yo, de verdad O sea, voy a ir al balón Te giras Y metes un balón al otro lado No, eres subnormal Eres subnormal Eso es lo que pasa Y se acepta Mete, da, va Es open Va, ahí te la chupo, eh Eso es gold No Deja, se puede Que estoy yendo a todos los balones ¿Qué coño es? Casi entra, eh Venga, state Tienes boost, bro Ahora sí Yo no, eh Qué buen toque, bro Qué gente más mala y que más le somos nosotros también, eh Sí, eh Mira Debron, James Y no toca el suelo, eh No, ya no veo, bro Vamos los dos Kiko, otra vez la amistad Dale, dale, dale Joder, lo he hecho mal, bro Venga, dale, bro Ha funcionado, eh Se cree bueno, güey Se cree bueno, güey Voy a meter gol, eh Cuidado No tiene boost, ¿verdad? Ayuda Eres subnormal tú, ¿no? Derecha No tengo más boost Bro Me ha insultado porque no ha confío en mi salvada, bro Y luego la dos de parada, ¿qué hacía, bro? No puedo más Nene, parate, va después de ver como hemos parado, eh ¿Me la paras, bro? Oh, qué bolazo, eh Atento, saquen clip Escúchame, ¿de que me hayas insultado porque te pensabas que no me va a parar, ah? Este tío Te ha sido el squishy como retrasado, bro Y luego además, hacemos una parada conjunta, espectacular esto Es un espectáculo este tipo de partido Sí, hombre, esto es mío Izquierda, sí Es que eres un puto avaricioso de mierda, eh Podrías hacer pinch y has querido chutar Y además has chutado fatal ¿Dónde me han mandado, bro? No le da bien, bro Me ha puesto wow ¿Me ha puesto wow? Pero lo ha puesto su teammate, bro No, me ha puesto wow el que deba el chaseo Vamos Sigue, sigue ¡Mira, mira, 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 mira! Curran, curran Vamos a seguir chillando, bro Toma Méteme un pagante, nene Te voy a jugar con él Espera, que lo mato, que lo mato Y nos vamos con una sonrisa Y nos fuimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!